muy buenas amigos y amigas yo soy Aldo Arely les doy la bienvenida al episodio 37 de nuestra serie desafío minecraft y pues tengo muchísimas cosas que contarles pero vamos a cambiar de cámara y vamos a dormir porque es de noche y no quiero que se me la líe parda que se me la loya de repente no sé ni qué estoy diciendo y se me está atrabando muchísimo pero muchísimo el mundo y pues bueno vamos a dormir espero que esto se arregle rápidamente porque este lag no es normal y pues no sé qué está pasando pero bueno el caso es de que vamos a dormir vamos a despertar y que lo que vamos a hacer vamos a matar esta cosa porque estos bichos son tan cansinos y tan pesados que no me dejan en paz ni en ningún momento pero bueno tengo muchas cosas que platicarles entre ellas de que ya había grabado este episodio 37 pero por azar es el destino pues no se grabó el sonido perfectamente así que pues no se me olvide tengo que volverlo a grabar eso entre unas cuantas cosillas y pues básicamente tengo que volver a mostrar todo lo que ya había mostrado pero bueno aprovecho para comentarles empezando el episodio antes de marcharnos y empezar a mostrar lo que tenía que mostrarles y es básicamente de que ya estoy trabajando en los mods de la miniserie de miedo así que probablemente ya pronto estaré subiendo lo que viene siendo una especie de episodio piloto se me hacen para que vean lo que viene siendo las diferentes packs de texturas tengo ahorita dos escogidos así que es muy probable que ya me vaya a ir hacia uno y se los voy a demostrar en el episodio piloto pero para que sepan que si estoy trabajando en eso se me pasó comentarlas en el episodio anterior lo que hice en el episodio 36 de que ya tenía algunos mods de dicho ya los estoy probando y después estaré subiendo la review así que bueno dicho esto vamos a empezar con esto que tengo aquí en la mano y pues básicamente es lo que el motivo de este episodio más que nada es prepararnos para enfrentarnos a Mozilla así que estuve crafteando en el episodio que no se grabó unas de estas y lo que viene siendo unas monturas y de hecho ahorita vamos a continuar construyendo otras así que les voy a mostrar lo que viene siendo la montura de pollo si fíjense está está bastante chulo hace un pollo azul y nos montamos en el pollo y ya nosotros podemos ir caminando en un pollo imagínense enfrentando a Mozilla con la gran Berta en un pollo jajaja estaría genial y pues la intención de lo que vienen siendo estas monturas es de que si les gustaría comentar les los invito a comentar que qué montura les gustaría ver con la que yo me enfrenté a Mozilla así que tenemos aquí un puerquito así que parece que está enfermo así que nos vamos a montar en este pobre cerdito también fíjense hasta parece que tiene no sé algo pobrecito así que mejor lo guardamos tenemos aquí también lo de la vaca a ver si sale la vaca ahí salió una vaca chiquita vamos a ver si sale otra vez en serio bueno vamos a montarnos en esta no sé por qué de repente se vio y de repente no quitamos también el de la vaca bastante chulo y pues esto lo que están haciendo así que vamos vamos a guardarlo y que se me va la vaca y tenemos aquí el que no puede faltar el del ender dragón tenemos este verde tenemos acá un moradito y quiero ver si me sale este mero el dragón masivo es enorme este dragón así que pues como siempre nos vamos montar nuestro dragón y imagínense enfrentarse a Mozilla aquí enfrente encima de este dragón no enfrente encima de este dragón bastante bastante épico sería pero la intención es de que en los comentarios me pongan qué montura les gustaría más tenemos aquí ay caray puse un buen guamazo vemos aquí oye oye en serio se me lia aquí y empiezo a spawnear dragones a la diestra y siniestra y no 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 que estoy diciendo a ver ya la estoy liando parda así que vamos a ponernos el anillo vamos a volar y vamos a guardar estos dragoncitos que tenemos aquí vamos a guardarlos perfecto así que díganme y cuál les gustaría tenemos aquí lo que viene siendo el de pollo tenemos el de cerdo tenemos el de vaca tenemos el de dragón tenemos de creeper de enderman y tenemos de slime así que vamos a ponernos estos otros tres para poder probarlos y ahorita vamos a ir a un pueblo el pueblo perfecto miren es el creeper cargado o sea bastante chulo se ve un creeper que parece cerdito así que es muy sencillo de craftear si tienen curiosidad saber cómo se crafteo pues el creeper es muy sencillo simplemente necesitamos una montura rodearlo de dinamita y tenemos la montura de creeper para poder invocarlo simplemente clic derecho en el suelo y nosotros podemos invocar cuanto que en cuantos queramos de hecho simplemente con clic derecho sobre ellos los guardamos y pues está genial aquí tenemos el de enderman o sea bastante rarito el pobrecito enderman parece que está está jorobado el pobrecito y tenemos aquí el slime tenemos diferentes tenemos de diferentes colores amarillo verde blanco y también tenemos una de magma a ver si me sale vamos a ver ahorita ahí está perfecto tenemos este el magma cream así que nos montamos en magma cream bastante chulo se ve así que ustedes ya saben díganme en cuáles les gustaría que me enfrentarán a la mobsila y pues eso me lo dejan en los comentarios y yo estaré diciéndolo comentarles todavía no termino lo que viene siendo la el faro el faro que me sugirieron se me hace que lo voy a poner por aquí a lo mejor aquí mero voy a poner el faro y todavía no lo termino así que vamos al pueblo de lo que viene siendo el pueblo del cielo porque tengo cositas que mostrarles así que vamos a pagar este anillo y vámonos rápidamente al teleport así que vamos a entrar por aquí y vamos al teleport a mostrarles todo lo que estaba haciendo entre episodios porque estaba trabajando con un loco así que vamos a ver dónde está el pueblo del cielo perfecto y si recuerdan les había comentado que iba a hacer unas pequeñas reformas para poder construir aquí o sea terminar lo que viene siendo la plataforma esperamos que se cargue un poquito el mundo y lo que he estado haciendo pues entre otras cosas es poner esta plataforma para ahora sí tener un lugar del telepad a que esté donde debe de estar y no sobre un techo como estaba antes y por lo que hice es poner así bastantes puertas para que los aliados se puedan refugiar en las noches y que tironcitos y que fallas aquí de carga de minecraft perfecto y ahora como ven tenemos aliados para aventar para arriba porque es lo que estaba haciendo entre episodios de los demás episodios que les había dicho así que esperamos a que se cargue un poquito y vamos a poner el minimapa en toda la pantalla ahí está y pues como podrán ver aunque hay unos pequeños espacios que dice que no hay nada está todo todo eso toda la plataforma completa y en lo que viene siendo vamos a ver si me deja de trolear esto vamos a ir a lo que viene siendo una orilla para que vean lo que hice lo que puse fue una bardita porque estos aliados les encanta suicidarse así que les puse una bardita para que no se tiren todo todo alrededor está ahí con bardita así que vamos a ver vamos a ver dónde tengo unas pequeñas construcciones aquí aparte de lo que viene siendo el telepad y no sé por qué se me está cargando está tan lento el mundo pero bueno son fallos que tienen minecraft y creanme que he estado tratando de solucionarlo pero no se deja y como están viendo aquí tenemos aquí bastantes vaquitas y vamos a ver si se carga de una vez por todas porque en serio bueno saben que voy a hacer una pequeña transición para que se cargue todo esto de una vez y poder mostrárselos bien así que transición y ahorita los veo hoy chicos ya estoy aquí de regreso parece que ya se solucionó esto y hasta tengo sonido porque ahorita no tenía y pues como estarán viendo pues esto que he estado haciendo entre episodios es una especie de granjita y me acabo de ver que se quemó oye en serio que es eso vamos a matar a este bicho que está aquí matando a mis ovejas que bastante trabajo me costó construir todo esto perfecto y volvemos para acá y todo se sigue cargando un poquito el mundo pero bueno aquí tenemos lo que viene siendo ya mataron maldita sea bueno lo que tenemos aquí obteníamos era ovejas de cada color y pues con su respectivo techo y pues obviamente voy a tener que volver a trabajar en esto porque ya me mataron a todas las ovejas y voy a tener que iluminar muy bien todo esto pero bueno el caso es de que aquí tenemos aquí ya el creadero de ovejas de cada color porque era algo que tenía que ser necesario y sobre todo porque los aldeanos de esta plataforma son más que nada granjeros así que por eso quise ponerlo también aquí este otro lado a ver si se termina de cargar el mundo por favor y no sé qué fallos tiene minecraft pero no hay no hay mucho que pueda hacer con mi minecraft que no se deja pero bueno el caso de que aquí tenemos también con sus diferentes techos las diferentes vacas de manzanas de oro, manzanas de oro encantados, manzana normal tenemos también las mushroom o las vacas setas o setivacas o como se llaman tenemos aquí las vacas normales también que ya se están escapando y pues esto es todo lo que estaba haciendo entre episodios o sea poner lo que viene siendo la plataforma entera y vamos para avanzarnos para acá a ver si se termina de cargar esto en serio que le pasa al minecraft no entiendo que le está pasando ahorita les juro que estaba perfectamente bien cuando estaba construyendo todo esto pero ya ven que siempre me toca la mala suerte de que va a grabar pues vamos a trolearlo pues claro que sí como podría hacer de otra manera jajaja pero bueno el caso es de que quiero mostrarles algo que no sale en el mapa no sé por qué no se ve esta del otro lado pues claro que sí por eso no se va a ver así que vamos a llegar para acá y lo que hice es una réplica de una mesa de encantamientos normal de minecraft así que esta es un poquito más cuadradita basándome en lo que hice en el mapa de hardcore de supervivencia de especial 100 suscriptores pues hice esto en serio se me está laggeando de una manera impresionante pero bueno ahí les pido disculpas esto no es algo que pueda controlar yo es problema de mi computadora pero bueno y como sí como les estaba diciendo aquí hice este esta pequeña réplica la llené de estanterías hasta más no poder a ver si me deja entrar en serio por favor y tenemos aquí lleno de estanterías simplemente porque porque sea bonito así que vámonos yendo de aquí porque esto se va a liar pardo de aquí en serio acabo de escuchar muchas explosiones y acaba de aparecer motra aquí o sea en serio pero qué rayo está pasando aquí a ver dónde está dónde está motra yo lo acabo de ver y me están matando todos los aldeanos así que me voy pero corriendo dónde está mi plataforma acá está la plataforma acaba de desaparecer motra en mis narices así que vámonos de aquí porque se lía parda voy a tener que iluminar todo esto pero bien acabo de matar al creeper pero por los pelos jajaja me salvé por los pelos de que explotara todo así que vamos a dormir porque después la lío parda y no 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 esto no es nada bueno así que si ya terminé de construir todo eso es lo que les quería mostrar y no sé por qué está tan lento pero bueno ya estamos en casa y este episodio pues es más que nada para mostrarles así un poquito de lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer para prepararnos y vamos a llevar comida vamos a llevarnos estas monturas para que ustedes me digan qué montura vamos a enfrentar a a mobsila y pues también no voy a tener como si se fijan o sea me lía parda todo eso es lo que viene siendo el zoológico vamos para allá para explicar es mejor el zoológico no lo voy a hacer hasta que no les va a entrar el mapa que va a ser en el episodio 40 así que en el siguiente episodio vamos a estar en la dimensión de mobsila en la dimensión de los robots vamos a estar todo el episodio en aquella dimensión y esto en lo que viene siendo los dragones y todos los enemigos que voy a poner aquí se puede tener que iluminar bien porque me la van a leer pero bien bien leada todo esto lo voy a hacer hasta aquí ya les voy a entregar el mapa para que no se se me destruya nada y también voy a tener que trabajar en el pueblo del cielo porque ya ven lo que pasó me apareció un enemigo y desapareció también mi cara pero bueno eso es lo que tenemos aquí así que vamos a ir construyendo unas cuantas cosillas vamos a mostrarles y les voy a mostrar lo que viene siendo las monturas que vamos a llevar pero vamos a craftear otra montura también vamos a ver qué otras monturas tenemos por aquí así que vamos a ver qué es lo que no habíamos hecho antes vamos a ver tenemos que craftear si o si esta es la dinomagica así que vamos a agarrar huesos y carbón así que vamos a apagar el anillo que se me está gastando y vamos a abrir aquí vamos a dejar unas cuantas cosillas tenemos carbón perfecto tenemos huesos perfecto así que vamos a hacer los fósiles y vamos a hacer lo que viene siendo la montura de el dinosaurio aquí tenemos cuatro fósiles que no son suficientes así que vamos a llenar aquí todo esto perfecto necesitamos simplemente 8 así con los fósiles y todo esto lo vamos a poner vamos a llenar los fósiles rodeados de lo que viene siendo una montura así de esta manera y tenemos la dinobike y esta dinobike que es lo que hace con clic derecho tenemos diferentes dinosaurios tenemos este que tiene espinas en la espalda tenemos este que es como es un t-rex bebé tenemos el pterodáctil con el que podemos volar y tenemos el triceratopos así que es de manera aleatoria si se fijan me acaban de salir los todos de un jalón uno por uno así que quiero el pterodáctilo vamos a ver vamos para afuera vamos al pterodáctilo y vamos a ir terminando este episodio aunque no hicimos muchas cosas no hice muchas cosas pero es que se me está leyendo esto de una manera impresionante si se fijan pues nosotros podemos volar en el pterodáctilo cual está también bastante chulo así que les he enseñado otra montura para que me digan que les gustaría ver en el conflicto contra Mopsila en la pelea contra Mopsila y pues este episodio fue un poquito así más tranquilito de mostrarles lo que viene siendo todo lo que tenemos preparado para ir a enfrentar a Mopsila así que ya en el siguiente episodio vamos a ir a la dimensión para ir buscando a Mopsila y viendo y preparando todo va a ser el otro episodio totalmente enfrentándonos a los robots y todo eso va a ser más movido que este y pues una disculpa por todo el like que tuve ahí espero que les esté gustando como está quedando el mapa ya les digo todas estas construcciones son porque les voy a dar el mapa con el pack de mods en el episodio 40 así que pues nada, espero que les haya gustado este episodio que fue un poquito más tranquilito fue más así de mostrar lo que he estado haciendo entre episodios y pues sí nuevamente una disculpa por el lag pero no son cosas que yo pueda controlar son fallos de Minecraft y de mi computadora y pues estaré tratando de solucionar todo esto para que el próximo episodio sea más fluido sobre todo porque vamos a estar más combatiendo y pues nada, espero que les haya gustado este episodio ya saben, si les gustó les agradecería muchísimo que le dieran like y lo compartieran con todos sus amigos y también los invito a que se suscriban si la primera vez que me han visto y no se han suscrito que esperan, de esa manera me apoyan muchísimo a crecer en YouTube así que pues nada, no alargo más la despedida yo soy Aldo Barreli, los veremos en el siguiente episodio o en el siguiente video hasta pronto